Buenas tardes tiburones, ¿cómo están? Bueno, en realidad digo buenas tardes, porque ahora son la 1 de la tarde Pero no sé si vos estás mirando el video a la mañana Con unos matecitos y una tortilla de avena O a la noche cenando, hay unos fideos a la bolognese Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches Me estoy yendo a entrenar con una amiga, con Juli Savioli Tu crush, esa persona que tanto te gusta Que no sé si la conocen, es una tiktoker muy famosa Que hace un contenido bastante divertido, con un humor muy cheto Que bueno, me cae muy peor a la mina La verdad es una gran amiga y me estoy yendo a entrenar con ella Y además tiene un físico muy increíble Tiene un físico muy bueno, muy bueno La verdad yo cuando la vi y entrené con ella hace una par de semanas Me sorprendió, así que nada, vamos a entrenar con ella Creo que vamos a hacer tren inferior y vamos a hacer su rutina Y me va a revelar unos tips, que nada, como tiene esas piernas Que come, y esas boludeces que hago en los videos que a ustedes les gusta Me voy a tomar una monster para sacar el tiburón que llevo dentro Que hace mucho no tomo una monster Debería dejar de darle publicidad a la marca Porque después todos van a comprar monster Y nada, a mí no me cae una monster gratis Ni un sope, así que me voy a tomar una bebida energética Mejor dicho Así que nada, tiburones, los veo en el gimnasio Como todo tiktoker, streamer, influencer Llegando tarde Y yo como un soldado acá Cagándome de frío Tempranito Ya estoy para grabar el video Siempre tarde, siempre tarde, Julieta Savioli Te estoy esperando adentro ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo parada para entrenar? Sí, oigo Sí Vamos a entrenar Llegó tarde Concha, tu madre No, pará, boludo Sí No, a ver, escuchá A ver, te escucho Yo vine a las dos y media Sí Y no te llevas los mensajes No, porque te estaba esperando adentro Me llevó a... Te intimida la cámara Te intimida Acá estamos reportando todo Todo tiene que estar reportado ¿Qué vamos a entrenar? Tren inferior Inferior Tren inferior Sí Bueno, esta señorita Uh, te bon Te bon ¿Empezamos? ¿Me está haciendo correr? No, vamos ¿Cómo que puta? Hija Me está haciendo correr o... Sí O caminar rápido, 15 minutos Ah, ¿sí está bien? No 15 minutos, la concha de tu madre Seis horas más tarde Entra en calor finalizada Tomá Un poquito de agua Hidratate Glú, 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 glú ¿Cómo es tu rutina? Mi rutina El día de hoy, martes Martes, día de la fecha Arrancamos enterando esas gambas Che, buena gamba Buena gamba Buena gamba Estoy aprobada Estoy aprobada Por los cutting boys Eh... ¿Qué digo? Vamos a hacer sentadilla Sentadilla con video de ejercicio Eh... Estás sentadilla Después la gente va a ver los demás ejercicios ¿Vos es con la almohadilla? Sí Pero primero ¿En serio me decís? Sí No, esto no se lo hace No, 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 no No sos una cutting girl No sos una cutting girl Entonces No, dale Estoy ¿La almohadilla la tenés acá? Tés de Bobby Eso no es muy cutting girl De tu parte Te aviso No tengo trapecio No me jodas Bueno, está bien Te lo permito porque sos bueno vos Bien Bien Buena profundidad Buena técnica Lástima en la almohadilla No, no se puede Y todos tenemos defectos ¿Cuántos iríamos a hacer? Eh... Cuatro ¿Cuántas repeticiones? Doce Ocho Seis Y seis Perfecto A ver, a ver, a ver Dale, ahora ocho Uy, otra vez con eso La concha, dale ahora Dale, creo tingle Te mostré lo que sos No me filmes atrás Pero para que se vea la profundidad Y lo lento de lo que estás haciendo Bajá más rápido Más rápido bajá Y más profundo Romper paralelo Bien Más profundo igual Ahí va Se lo manejaba bastante bien ese peso ¿Cuántos voy? Ocho Después uno te abrocho No, ganan diez Yo ya hice Qué mentirosa que sos Yo ya hice Última serie de sentadillas Vamos a hacer Telepeticiones Con 140 kilos Y hay que hacerla bien profunda ¿No? Como ella que hace así Ay, qué mentiroso Ay, qué mentiroso Ibécil Bueno, ya terminamos con las 4 series sentadillas efectivas Ahora vamos a hacer un poquito de técnica Porque esta señorita no No la sabe hacer muy bien Tenemos que enseñarle Me duele un poco la cintura Y sí, porque lo haces mal Le bajamos el peso Un poquito Y para, para, para Antes quiero que veas como la hago yo Primero sin almorilla Está la música muy fuerte Te van a bailar Ahí, pum Y cuando estamos ahí Bajamos Verticalmente Así Vos estás haciendo así Ahí haces Ajá Y la idea es Bajar ahí Puta madre Hago todo para el otro Si vos bajas Así trabajas más el tuyo Bien Y vos que trabajas los cuádriceps Sí Bueno, dale, yo toca Tienes que bajar verticalmente Bien Así está perfecta Más otra vez Muy bien 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 ¿Cómo te sentiste así? No, no Te vas a romper la cadera Siento eso Te siento estupenda Dale, a ver ¿Te duele la cadera Siendo así? No ¿Crees que te siga? Dale Y mejor Sí, pero lo que pasa Es que yo le quiero agregar peso Y si le agregas peso Lo hago mal Lo haces mal Ya sé Pero pierdo el orgullo Después peso Ajá Si no, no sos una creta en que ir Además La decir es sin almohadilla No lo dimos cuenta Y no te quejaste Estás con la misma tiburona Vamos al segundo ejercicio Segundo ejercicio Vamos a hacer zancadas En multipower Y hay que hacerlas bien ¿Cuál? Tipo La idea Acá, ¿qué querés trabajar? ¿Vos? El quadrice Sí Si querés trabajar el quadrice Tenemos que enfocarnos De que la rodilla Pase la punta de los pies Ah Entonces también La tabase No mal ¿Qué haces? Tienes un COVID Mira, ahí ¿Lo ves? No lo he hecho a pasar Ahora no puedo subir ¿Vas? Ay, sí ¿Claro? ¿Cortaste el video? No Te falta algo Se sentí desnuda Ahí está Agárrala Esa basura que Es una basura que a mí me hace bien ¿Bajamos el peso? Así lo haces bien ¿Cuánto es? Y acá hay 20 Está bien Pero creo que lo hagas bien Está bien Creo que lo hagas bien Ey, acá no sos prepotente ¿Qué? ¿No me puedo portar prepotente? No, no se puede Siento el glúteo Y sí, porque lo estoy haciendo mal Jajaja Tienes que La revisión de que entrate Pase la puntera de los pies Un poquito Mientras más pasa Más se trabaja el cuadrice Un específico Y la otra pierna Pará ¿Qué pasó? ¿Te cansaste? Un poquito Dale, la otra pierna Estirá la pierna de atrás Y tirála un poco más Para atrás Bueno, no lo hagas No me hagas caso Es que yo si bajo Como vos bajás Tiene que hacer menos peso Claro Y para mí Tiene que bajar peso Y hacerlo bien Si querés sentir el cuadriceps Tiene que pasar la rodilla La puntera de los pies Si querés sentir el glúteo Si querés sentir el glúteo Si querés lo como vos lo haces ¿Qué querés? ¿Glúteo o cuadriceps? Glúteo Sí, glúteo Y bueno, capaz Yo quiero cuadriceps Vamos a hacer prensa Acá como tercer ejercicio ¿Cuántas series? Tres series No, tenés que decir cuatro Bueno Oh, no los vi Bueno, vamos a hacer prensa Como tercer ejercicio Vamos a hacer ¿Cuántas series? Cuatro La puta que te parió ¿Cómo te gusta el cuatro, eh? Me encanta ¿Cuántas repeticiones hacemos? La misma de siempre Doce, seis, ocho ¿Cómo te gusta, eh? La puta madre Doce, seis, ocho Doce, ocho, seis, seis ¿Y esto? No sé Me gusta Dejame probar a mí Uy, está muy buena Está muy buena la máquina esta Vale, doce, ocho, 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 ocho Puede ser que va a aplastar Pero no, yo la controlo ¡Dale! ¡Dominá! 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 ¡Dale! Yo siempre domino. ¡Ajúme! ¡Nada! Lo peor es que... ¿Qué es eso? Y soy muy buen actor. Llámame Netflix. ¡Uy, la puta madre! ¡Ay, sí! Ponete así, pollito. ¡Tien sangre! Yo sé que siempre esperaste este momento. ¡Ave, tirate una doble visa! ¡No! ¿Qué? ¿Te la dejaste? ¡Dale, dale, dale! Sin miedo, bajamos. ¡Más, es una pavada! Bueno, hazlo bien entonces. Bajamos. Si es una pavada, bajamos. ¡Dale! ¡Más tiene que bajar! ¿Esto? Tiene que tomar esto. ¡Dale! ¡Dale! ¡Más! ¡Ahí cuesta, ¿no? ¡Sí! ¡Dale! Es tu rutina y parece que te estoy enterando yo. ¡Bah! Tienes que demostrarlo. ¡Bah, puto! ¡Para, no insultes! ¡Sulete! ¡Hijo de puta! Hacenla más rápido, ya como me duele el hombro de tener el sudar. Ya, tenía que hacer 15 repeticiones. ¿Cuántos hice? ¡Siete! ¡Dale, hacenla más rápido! ¡No puedo bajar tanto! ¡Dale! ¡Uno, dos! ¡Dale! Tienes que hacer rápido. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Dale! ¡Hace 1 minuto 50 segundos tengo que sudar así! Es la serie más larga de la historia, de las series. ¡Dale! ¡Qué me estás cargando! ¡La concha de tu madre! ¿Sabes lo gracioso? ¿Hay que reírse? ¡Esta es la velocidad! ¿Hay que hacer? No, así. ¡Una! Cada uno lleva sus tiempos. Así son tus repeticiones. Bueno, ahora pasamos al próximo campo. Campo de máquinas. Dame la mano. Vamos. ¡No! Dale, metíle ganas. Entrená como si tuvieses ganas de entrenar. Mirá esos jamones. Sí, buenos cuádriceps, ¿eh? Dale. Bueno, cuarto ejercicio. Estación de cuádriceps. Cuatro series, como le gusta a la señorita esta. Es su número favorito en cuatro. De 12 a 15 repeticiones. ¿Cuál necesitas vos? Debes hacer siempre más que vos. ¿Su ídolo? Es un competitivo. A mí no me puede ganar nadie. Menos vos. Cuando empiezo a quemar, de donde más tienes que remar. ¡Otra vez! Bueno, ahora viene la segunda parte del entrenamiento. ¿Comer? Hubo unos largos. De la tución. ¿Mariposo? ¿Qué estás sacando? Qué hijo de puta. ¿Acaso tenés creatina ahí? Estoy sacando algo que se necesita después de entrenar. ¿Creatina? ¡Claro! ¡Obvio! Después de entrenar hay que comer, así que nada, estamos yendo a merendar. La estoy invitando a merendar a re más apagar. Yo acá no sale un sope de acá. De acá no sale un sope. Rata, hijo de puta. ¿El hombre paga en la cita? Eh... No. Miren dónde la traje. ¿Estás contento? Sí. Tiene dibujos el café. El mío tiene un corazoncito. Acá hay amor. Che, igual si lo modo se va a caer el café. Está muy al orden. ¿Qué vas a tomar? Eh... Me pedí lo mismo que Tomás. Unos huevos y quesito crema. Y pan. Yo me pedí con manteca porque... Porque nada, a mí me gusta la manteca. El queso crema se cae. Así que nada, vamos a despedir el video. Muchas gracias, Juli. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. ¿Estás conmigo? Sí. Muchísimas gracias. ¿Querés decirle algo? Te re gustó. Nada, eh... Hacen muy bien en seguir a Tomás. Tiene muy buenos valores. Así que... Somos Kratin Boys y segurones. A la gameda, dale. Pon algo te pague. Eh, bueno. Bueno, no hay coeles. Así que nada, vamos a despedir el video. Gracias por venir. Chao, chis. Otra vez. Chao, chao, chao. Chao.